programas relacionados con la nueva escuela mexicana permiten trazar nuevos objetivos en las comunidades estudiantiles en donde se trabaja en equipo entre estudiantes profesores y padres de familia para generar entornos más confortables pero sobre todo seguro para los alumnos a través del programa anual de educación continua el plantel local del bachiller impulsa proyectos dirigidos a atender temas prioritarios para la comunidad estudiantil la directora de la institución silvia lópez manifestó que en los últimos meses han desarrollado algunas acciones pero resaltó el proyecto que en este semestre en curso pretenden consolidar los alrededores hay murales esos murales fueron hechos por los alumnos juntamente con los maestros tutores en este semestre que termina hasta diciembre se pretenden hacer este comedores comunitarios para los alumnos no espacios para que ellos puedan tomar sus alimentos o puedan hacer este tareas incluso porque esos espacios los tenemos diseñados como espacios lúdicos de convivencia escuela subrayó paralelamente mediante el trabajo colaborativo o quizá en equipo este tipo de proyectos permite apuntalar en los jóvenes valores como el respeto la consideración la empatía y la solidaridad y también los docentes elevan sus estándares capacitándose y también destinando tiempo y atención a estudiantes que por sus condiciones se consideran en riesgo para canal 10 informó juan ojeda